Quieren callarlo y corte y más corte no viene tanto. Saber de miera que hay cosas imposibles, saber de miera que nadie va a cambiarlo de esta manera. Todo es de color, todo es de color, todo es de color. Todo es de color, todo es de color, todo es de color. Todo el mundo cuenta sus penas pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Enséñale lo bello de la vía y hacer consuelo en todas las heridas. Y amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz. Señor de los espacios infinitos, y amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz. Y amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz. Y amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz. De lo que pasa en el mundo Por Dios que no entiendo nada El canto siempre gritando y la flor siempre canta Que grite la flor y que se calle el cardón Y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano Salgamos por esa senda a ver que lo encontramos Esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Derrámala Señor te lo suplico Que enséñale a amar a mis hermanos Derrámala Señor te lo suplico Y enséñale a amar a mis hermanos Todo es de color Todo es de color Todo es de color El caramelo es el otro. Que pena más grande amor, que te recuerde sin pena Que pena que no hay cadena que no ha tenido dolor Que pena de brisa y dolor, que pena de risa y beso Que pena de todo eso, que pena más grande amor Que pena que no soñara conmigo y conmigo y conmigo Que pena de amanecer, que desperté sin tu cara Que pena más grande amor, que me entrega tu amor Que el amor de tu vida me queda maravilloso Que pena de la ilusión que por tu boca soñaba Que pena tanto caer para la noche Que pena que no, que pena que no, que pena que no ha tenido dolor Que pena, que pena, que pena más grande amor, que te recuerde sin pena Que pena que no haya cadena que no ha tenido dolor ¡Qué pena de todo eso! 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 ¡Qué pena de todo eso y llorando el pecado de amor. Ese poeta debe de las canciones del pueblo, que efe en un centro. Ese poeta debe de las canciones, que se siente de las canciones, a la distoria del palo, ese es el camino. Sí, vamos a ver en este momento. Nosotros que, una vez que decidimos, nos vamos a esperar nunca de donde estamos. ¿Y a dónde se fue tu risa? Que iba tan mal aparcado seguramente. Que me dejaba del precio un tumor de patio fresco por donde te va a dormir. De a las diez y a las diez y a las dos alitos, ¿vale? ¿A dónde es tu voz del cielo? Te la quitan la mano, coño, que me vas a comer. Niña de fresa fría tu jardín es tu alegría y tu jaca de papel poeta ¿A dónde vas de la poeta? ¿Por los cielos de esa milla? Seguirá de la poeta. ¡Ten orgullo, ten orgullo, ten orgullo! ¡Hasta la ventana, tranquillo! Están trabajando. ¡Ah! ¡Uh! ¡Eso y la muera! ofinio, ten orgullo, ten orgullo! ¡Ten orgullo, ven! Te quiero libre como el viento como la fe de hombre Como el canto abierto A ustedes, señores míos Nuestros dignos mandatarios Quiero aclararles un punto Que es necesario aclarar Ustedes fueron guerreros Azules, rojos o blancos Ustedes se asesinaron Como lobos sanguíneos A ustedes, señores míos Se os llenaron las manos De sangre, de oscuros gritos Que fue inundando los campos A ustedes, señores míos Los más altos, los más abiertos Los que sembraron de muerte Los valles tristes del día